Esta mañana se conoció un pronunciamiento de un grupo de académicos y profesionales nicaragüenses convocando a la desobediencia civil contra las acciones y el desgobierno del régimen del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Este llamado se basa en el artículo 32 de la Constitución Política que establece el derecho de las personas a desatender lo que la ley no manda. El pronunciamiento que llama a los profesionales, comerciantes, productores y empresarios a suspender el pago de tributos nacionales a la Dirección General de Impuestos DGI, a la Dirección General de Aduanas y también a las alcaldías está suscrito por la Academia de Ciencias de Nicaragua y la Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y para analizar los alcances de esta convocatoria a la desobediencia civil nos acompañan el doctor Julio Francisco Báez, experto en Derecho Tributario, la doctora Melba Castillo, especialista en Educación y el doctor Humberto Vélez, exministro de Educación. Buenas noches, Humberto Melba, Julio Francisco, gracias por estar con nosotros. Uno de los puntos medulares de este planteamiento hace alusión al artículo 32 de la Constitución Política para cobijar a los ciudadanos en un acto de desobediencia civil. ¿Qué dice ese artículo y por qué se invoca para llamar a la gente a no pagar impuestos? Bueno, el artículo dice que no existe obligación de acatar por órdenes públicas del Estado algo que no existe en ley, algo que o no existe o está prohibido. Ese es el alma de la posición académica nuestra mediante la cual se ha sido llamado a no pagar impuestos. Ese es lo primero. Lo segundo es que eso, hay una capilaridad ahí y disposiciones específicamente fiscales garantizan de que una obligación tributaria no nace por consiguiente, no hay que pagar nada cuando ocurren situaciones de casos fortuitos o fuerza mayor. Un caso fortuitos o fuerza mayor más grande del que estamos viviendo en Nicaragua no podríamos encontrarlo. ¿Qué significa esto? De que nos urge una medida para defender el dinero público, las finanzas públicas y la mejor defensa es no pagar esos impuestos. Parcialmente, como defensa, no pagarlo. Pero qué lindo, esto se paga los impuestos, pierde Nicaragua. No, porque la propuesta, primero, que tiene base constitucional y segundo, de que habla de una vez restablecido el orden y la constitucionalidad en Nicaragua el fisco tendrá que plantear, determinar lo que no se pagó sin recargo ni mora para efectos de entrar en orden. Hay una especie, usemos el término tal vez más pedagógico de una moratoria fiscal. En este momento no se paga de impuestos porque no se tiene que pagar porque no ha nacido una obligación. ¿Qué es lo que genera la obligación? A ver, el planteamiento de esto surge a partir de qué? Del hecho de que en Nicaragua hay una situación de gobierno de que se ha producido esta masacre que se recrudeció incluso el día de ayer. Alguna gente dirá, bueno, pero si no pago impuestos me va a caer la DGI, me va a caer la Dirección General de Aduanas. Bueno, es la situación, precisamente ese es el caso fortuito de la Fuerza Mayor, eso es lo que obliga al Estado a no cobrar y si cobra la Acción Ciudadana como está haciendo ahorita masiva pues tendría que armarse bien. ¿A qué me refiero? Esta no obligación tributaria abarca los municipios y la DGI porque no han nacido obligaciones ya que el contexto para que nazca una obligación de pago tiene que estar sin afectación del caso fortuito de la Fuerza Mayor. Esa situación de insurrección cívica no armada alteró todo y como alteró todo, aquí hay ingobernabilidad y como hay ingobernabilidad no puedo yo pagar impuestos si no han nacido esa obligación. Ahora bien, para que no parezca como decía, una fiesta no pagar impuestos, habrá el momento en que los impuestos se recuenten sin recargo ni mora, pero no se paga. Es como sorprendente, aquí tiene que darse el concurso de empresarios, aquí quieren hacer el concurso de los trabajadores, de los profesionales, aquí estamos viendo de que los asalariados, lo especificamos ahí, que son los más afectados, que siempre hemos dicho que la inequidad toca por los asalariados, dicen no retener el impuesto sobre la renta por sus salarios a la gente. Y eso es el llamado que se le hace a los empresarios a no retener. Melba, este pronunciamiento lo suscribe la Academia de Ciencias, en la que están integrados profesionales de distintas disciplinas y la Academia Jurídica y de Ciencias Políticas. ¿Esto tiene algún antecedente, digamos, en la historia de Nicaragua, en situaciones extremas, tienen capacidad, estos dos instancias, realmente de persuadir a los profesionales, a los asalariados, a los empresarios, a los productores, a sumarse a una desobediencia civil? Nosotros nos sumamos a la lucha cívica que está dando el pueblo de Nicaragua. Remarcamos siempre que estamos dentro del campo de la lucha cívica que ha estado promoviendo la alianza cívica por la justicia y la democracia. Esto no es más que un paso más en esa lucha cívica que está dando el pueblo de Nicaragua. Nicaragua por primera vez en muchos años ha tenido una propuesta de lucha cívica que es la que está dando la alianza cívica por la justicia y la democracia en la mesa del diálogo junto con la conferencia episcopal. Y nosotros queremos, como academias, dar ese respaldo porque sabemos que por primera vez estamos diciendo aquí la forma de resolver nuestro conflicto es a través del diálogo, es una lucha cívica. Sin embargo, es una manera más de presión frente a una situación ya de ingobernabilidad. Porque un gobierno que no es capaz de respetar una manifestación pacífica ya prácticamente no tiene ninguna legitimidad frente a la población. Y esto se expresa dentro de eso. Nosotros como academia estamos absolutamente comprometidos con la justicia y con la necesidad de democratizar el país. Este pronunciamiento tiene un énfasis particular en el tema de las obligaciones fiscales, el pago de impuestos, pero la desobediencia civil abarca otras acciones. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto, Humberto? Sí, la desobediencia civil es un concepto más amplio, una especie de rebeldía contra el Estado en forma no violenta, pero muchas veces parándose ante la ley, usando los mecanismos legales para que no te persigan, pero aceptando incluso romper la legalidad y aceptar las consecuencias de la ilegalidad, aceptando incluso ser llevado a la prisión si es necesario. Esto lo ensayó Gandhi en la India. Aquí se trataría de un llamado a no pagar impuestos porque estamos ante un gobierno ilegítimo, entonces vamos a hacer una acción de desobediencia civil masiva, que ojalá también fuera convocada por COSEP, eso le daría muchísima mayor fuerza, si COSEP y todos los empresarios medianos y grandes de Nicaragua se paran y dicen no vamos a pagar el impuesto sobre la renta, no vamos a pagar el impuesto a las alcaldías. Esto causaría un enorme daño económico al gobierno, que en parte es lo que, con toda franqueza, queremos que suceda en cuanto a privarle de los recursos económicos para que no siga aplastando a la población, siempre y cuando que este gobierno persista en seguir en esta actitud de represión. distinto sería si cambiara. Entonces, el no pagar impuestos te puede llevar a... Primero te van a poner una multa, entonces recurrir contra la multa. Si perdés en esa instancia, que puede durar varios meses, poder recurrir de amparo. Y si en última instancia te encuentras culpable de un delito, decir, bueno, pues écheme preso. 10.000 empresarios o 5.000 empresarios que estamos dispuestos a ir a la cárcel, pero no vamos a pagar impuestos, no lo pueden perseguir. O sea, cuando la desolidencia es muy grande en un país, el Estado no tiene medio de aplastarlo. Ustedes todos, y la mayoría de los miembros de esas asociaciones que suscriben este planteamiento son profesionales que están fuera del Estado en otro momento de la historia, han trabajado con distintos gobiernos. Lo que se aprecia en esta crisis moral, ética, humanitaria que está viviendo el país después de estas masacres es que en las instancias gubernamentales, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Banco Central, no pareciera existir reacciones de sectores profesionales, técnicos, que están ahí, muchos de ellos, por una vocación de servicio público y no por un alineamiento partidario o personal con el señor Ortega y la señora Murillo. ¿A qué atribuyen que no se ha producido dentro del sector público una identificación de solidaridad con esta situación que está planteando y con estos planteamientos de la desobediencia civil? Bueno, el régimen autoritario que rige puede ser un factor que inhibe, pero tendríamos que tomar en cuenta un elemento que es muy interesante y que está comenzando a percibir no solo la nación, sino que dentro, como parte de la nación, el sector público, que es lo siguiente. No hay servicios de salud, se le prohíbe a la gente a los hospitales que atiendan a la gente que mueren a la puerta del hospital y esa es una obligación del Estado para que con los recursos nuestros de los impuestos brinde esa garantía a la vida. La seguridad ciudadana no se está brindando, es una antiseguridad ciudadana. Se están asesinando a más de 100 personas a la fecha. Entonces, esos factores donde el Estado, el do-des, que decían los romanos, doy para que me des, el impuesto trae consigo la obligación de brindar garantías y servicios y eso no está, por consiguiente vos no me estás cumpliendo, no existe obligación. ¿Qué pasa con los otros servicios que brinda el Estado, además de seguridad ciudadana, que no la está brindando, salud, educación, hay servicios públicos y algunos cuasi públicos, por ejemplo, el servicio de agua y el servicio de energía que todo el mundo sabe que lo brinda una empresa distribuidora que es una empresa que está controlada por los negocios privados del régimen a través de Albaniza. Hay una empresa española que ha servido de testaferro para Albaniza, igual se conoce también que Albaniza es uno de los principales generadores de energía del país. ¿Qué pasa con los servicios públicos? Pues yo creo que los servicios públicos tenés que pagarlos puesto que se los están brindando, pero en general el Estado no está brindando mayor servicio que esos servicios. Vos no, difícilmente ves un policía ayudando al tráfico en este momento. El policía anda reprimiendo. Entonces, eso es un poquito de que el Estado no está cumpliendo, por tanto, nosotros no tenemos por qué cumplirle también. No hay clases porque las escuelas están cerradas, los maestros posiblemente estén recibiendo su sueldo, pero, y están siendo obligados por ese sueldo a asistir a las manifestaciones, pese a todo lo que han expresado muchas veces los maestros de su rechazo al autoritarismo y a la forma en que se les ha venido imponiendo una forma de enseñanza. Entonces, son situaciones en las cuales a lo mejor no habían encontrado una manera de protestar y nosotros les estamos dando con todas estas instrucciones o este llamamiento o este tipo de pronunciamiento una manera distinta de hacer la lucha cívica. Sabes que esto en Nicaragua es nuevo porque la verdad es que aquí nos hemos matado a tiros toda la vida. La desobediencia civil es una acción individual, consciente. Vos hablabas que los gremios podrían sumarse a esto o es algo digamos como una acción colectiva organizada. Debe ser más organizado y haya mayor consenso alrededor de esta medida, mejor. Si hay una campaña nacional apoyada por todos los sectores de no solamente no pagar impuestos sino no vamos a pagar estas tarifas de luz porque es un tema que no se ha descubierto demasiado. Nuestras tarifas de luz no las están duplicando o triplicando. Yo estoy alarmado al ver a hija mía en mi propia casa como de repente se ha subido de forma extraordinaria la tarifa de luz. Entonces podríamos hacer una huelga nacional no pagar la tarifa de luz. Nos desconectan nos pegamos ilegalmente. Eso es un delito asumimos las consecuencias pero es que cuando un pueblo se para y dice aunque nos lleven presos no vamos a hacer esto si son tres o cuatro personas te masacran ¿verdad? pero si son miles de miles de miles que se ponen en rebeldía y no pagamos la luz y no pagamos los impuestos este gobierno tiene que entender que no puede seguir así. Aquí dice a excepción de las cotizaciones de seguridad social ¿cuál es la diferencia en relación a la seguridad social? Dejamos a salvo las cotizaciones que golpean para no hablar de soga en la casa del aborcado porque la parte del INSS fue la que concitó la explosión por así decirlo y indio maíz y además indio maíz de tal manera que eso no queremos ahondarlo porque es una crisis donde está colapsando el sistema y la afectación del dinero público gobierno central es una cosa y los fondos del INSS es otra de tal manera que aconsejamos nosotros y proponemos no tocar el INSS el detalle de lo que decían mis colegas que tiene que ver con el servicio de energía esta es una cosa ya concreta Humberto de lo que se llamaste y es la energía aplicaron un factor el mes pasado de 80 a 180% de incremento verdad ese factor hay un mecanismo que tiene que usar toda la ciudadanía está más allá del pronunciamiento de esto pero no quiero omitirlo el procedimiento es el siguiente esos recibos no hay que pagarlos primero segundo está tramitando Unión Fenosa la posibilidad de que uno reclame es por teléfono yo quiero escuchar y saber de 100.000 llamadas telefónicas a partir de hoy estoy hablando en serio y con un procedimiento de Unión Fenosa no es aquí una cosa anárquica por teléfono presente el reclamo cualquiera de nosotros José Luis Meléndez su reclamo número tal te lo dan por teléfono te dan el nombre de la persona así han venido haciéndolo por años y te lo responden en 5 días nadie paga y está cubierto hay una especie de suspensión del acto de suspensión del cobro y esos son espacios que se van aprovechando porque esto no es eterno el último punto de este pronunciamiento dice tal como manifestó en su mensaje a la nación la Academia de Ciencias de Nicaragua el 13 de mayo reiteramos nuestro llamado a la renuncia inmediata del gobierno por su responsabilidad en la debacle institucional política y social y por haber demostrado incapacidad para gobernar y resolver la crisis del país eso quiere decir la renuncia de todo el gobierno de la renuncia del presidente Ortega de la señora Murillo del presidente de la asamblea nacional que es lo que están convocando bueno la verdad es que tal como se ha dicho y lo dijo la misma conferencia episcopal y lo dijeron se ha dicho en el diálogo hay 40 puntos que son los que nosotros respaldamos pero creemos que esos puntos son la condición básica para el diálogo es la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo eso sabemos ¿por qué? porque ellos son como el pilar de este desgobierno que está en el que estamos viviendo los obispos Humberto dijeron hoy que no hay condiciones para reanudar el diálogo sin embargo como dice Melba está planteada esa agenda la salida la renuncia del señor Ortega sería un prerequisito o un tema de demanda nacional para poder abordar otros puntos de la democratización como yo lo veo lo veo más bien como un punto de demanda no como un prerequisito también lo que queremos lograr es que se vaya alguno querrá que se vaya hoy yo me conformaría personalmente con saber que se va a ir de seguro porque a través de elecciones libres anticipadas aunque esté el problema de cómo él en el gobierno va a presidir esa transición pero pues creo que exigir la renuncia para poder dialogar es poner la carreta antes de los caballos lo que se está buscando a través del diálogo es o que se vaya o que adelante las elecciones este comunicado donde lo pueden conocer los ciudadanos no lo hemos leído completo aquí pero este llamamiento a la desobediencia civil este va a estar saliendo ahorita en las páginas oficiales de las dos academias lo hemos invitado a distintos profesionales con los que hemos conversado para que lo hagan público y lo suscriban y lo hagan público es decir este es un llamado público que lo elaboramos las academias pero que puede ser suscrito por cualquier ciudadano eso es lo que pedimos gracias Melba Castillo Humberto Belli Julio Francisco Báez este es el pronunciamiento de la Academia de Ciencias de Nicaragua y la Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas llamando a la desobediencia civil gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial de Ciencias Jurídicas de Ciencias Jurídicas de Ciencias Jurídicas